Es el momento de pasar a la entrevista del día en Tu Banquete Deportivo. Bueno, en esta oportunidad tenemos con nosotros al dirigente del equipo Los Gigantes de Carolina, Carlos González. Carlitos, el año pasado el equipo con Black recibió tarde a George Condit y a Dremont Waters. ¿Luchaste para sobrevivir y también ganar el juego de reto para clasificar a la post-temporada este año? ¿Inicias algo similar y buscando mantenerte para jugar en 500 o un poco más sobre 500? Bueno, sí, el año pasado comenzamos con el primer día de la temporada llegó Dremont. Fue un proceso de adaptación al igual de Condit. Condit entraba y salía por la situación de los estudios. Desde que los escogimos sabíamos de su situación. Son jugadores jóvenes que tienen la oportunidad y el potencial de jugar en Europa. Y hasta que no culminen sus compromisos en Europa, pues básicamente todos los años debe ser la misma situación. Así porque nos tratamos de preparar en la pretemporada con jugadores que cubrieran ese espacio en lo que ellos llegaban. Desafortunadamente, aparte de la salud, pues no nos han favorecido. Hemos tenido sobre siete lesiones, varias de ellas que llegan a la cirugía. Así que nada, creo que dentro de todo hemos podido establecer la cultura de lo que queremos, la filosofía de lo que queremos. Los cambios de refuerzo por este año, ¿verdad? Por la situación de la salud también. Así que ha sido todo un poco más difícil. Pero nada, son cosas que uno no tiene control, que tiene que ajustarse durante el camino. Pero creo que hicimos unas buenas contrataciones al principio para poder cubrir esas bajas. Y creo que el sol de hoy, ¿verdad? Han pagado dividendos. La buena noticia en el equipo gigante de Carolina es que ya Tremont se incorpora este año, que Evander Ortiz ya está de vuelta con el equipo. Esos son dos bajas que tuviste al principio de temporada que ahora ya están contigo. Sí, no, Tremont, por aquí hay razón, se aceleró lo de su proceso de su llegada. Ya está con nosotros. Evander, pues, lamentable, lleva dos temporadas sin poder jugar por su situación de ICL. Cuando se preparó muy bien para esta pretemporada y durante el trancurso de la pretemporada tuvo que hacerse una cirugía del pulgar que lo saca de ritmo, ¿verdad? Y no es solo la cirugía desde el proceso, que son seis semanas fuera, sino los dos años que llevaba sin jugar también. Así que es un proceso más difícil para él mentalmente que físico. Pero nada, ya está de vuelta, poco a poco entrando a lo que es Evander Ortiz, a coger confianza, ritmo de juego. Y nada, contento con que ya esté listo. Se perfila, ¿verdad?, un jugador del grupo de nosotros, 25 años. Así que esperamos que sea más pronto el Evander que usualmente estábamos esperando. En el caso de Tremont, uno hubiera imaginado que su incorporación hubiera sido un poco más fácil, dado que ya había estado con el equipo el año pasado, que te conoce y eso. Pero uno evalúa a base del resultado final el juego en que fue cerrado en su debut. El equipo de Carolina cayó. O sea, que eso significa que todavía queda un proceso de que él vaya conociendo posiblemente las caras nuevas que hay en el equipo. No, sin duda, al final del día, esto no es poner cinco jugadores los más talentosos y con eso tú vas a ganar. Esto tiene que llevar un proceso de adaptación, de reconocer cuál es la fortaleza de cada jugador. Básicamente en el cuadro regular el único que él conoció era Franklin, porque Jomal lo acabamos de adquirir. El Clark y Víctor Roth no habían jugado con nosotros el año pasado. Así que es un grupo prácticamente nuevo. Así que toma un tiempo. Y fue frente a grandes dos equipos, ¿verdad? San Germán y Quebradilla, que están jugando muy bien. Que lo entiendo, ¿verdad? Que nosotros pudimos haber hecho un mejor trabajo y poder sacar esa victoria, pero no salimos favorecidos esos días. Pero nada, yo creo que es un proceso. No es un proceso rápido. Siempre estamos buscando la manera de seguir mejorando. Y hay que tener paciencia. Todo el mundo evalúa a base de los resultados. Sé que los resultados exigen que sea ganar, pero hay que tener paciencia en los procesos. Y esto conlleva tiempo. Creo que vamos por el camino correcto. Estamos en una buena posición hoy, ¿verdad? Tenemos muchos golpes en jorar, pero yo sé que poco a poco se van integrando las piezas. Esperamos que Condi esté pronto con nosotros. Así que es otro proceso más, ¿verdad? Que tenemos que incorporarlo a lo que estamos haciendo, etc. Así que no se puede dejar llevar uno por lo que dice el papel y ya. Así que todo toma un tiempo y tenemos que seguir trabajando para buscar nuestra mejor versión. Obviamente, ante la ausencia de George Condi, cuando uno lee a los fanáticos que comentan a través de las redes sociales, hablan de la situación de la posición de Pivot. En medio de la temporada, adquiriste a Víctor Ruth, que tú lo conocías, lo habías dirigido en Fajardo, pero todavía como que el fanático entiende que hay una debilidad en la posición de Pivot. También está ahí el Clark con el equipo de los gigantes. Tú como entrenador del equipo, coincides en que todavía el equipo está algo cojo en cuanto a la rotación de hombres grandes. ¿O tú entiendes que, pues, como se está jugando el balonceto hoy día, con lo que ustedes tienen, pueden jugar ese balonceto llamado Small Basketball y tener resultados positivos? Sí, mira, honestamente, todo el mundo se está dejando llevar por el wide side. Y ahora, pues, la llegada de Cosim, pues, todo el mundo piensa que esos dos equipos van a ser los más dominantes, porque tienen esos dos jugadores que, por lo menos en el caso de wide side, han sido dominantes. Está difícil conseguir otro wide side por ahí, de esa magnitud, de esa calidad. Y por si encomisa banal. Pero yo creo que uno no se tiene que ajustar o parear como de la manera que ellos juegan, porque es que no veo mi filosofía. No veo que vaya a ser mi fortaleza. Es difícil que yo consiga un jugador mejor que wide side, con más que, etcétera, que recursos, que Cosim. Entonces, tengo que buscar lo que es su debilidad, yo contrarrestarlo. Ese es mi pensar. No digo que este es el núcleo final. Yo tengo unas fortalezas de nativos, tengo que ajustarme con esas fortalezas de nativos. Maybe pueden haber refuerzos mejores que George Condi, pero soy mi mejor nativo centro. Entonces, esa es la posición de él. Yo tengo que reforzar las otras posiciones donde no tengo los nativos tan dominantes. Así que, al final del día, tengo que hacer lo que es mejor para el equipo, lo que yo entiendo que es mejor para el equipo. Puedo equivocarme. A ver, no lo hago con insistensión, lo hago pensando que es la mejor para el equipo. Pero nada, entiendo lo que pueden decir todo el mundo. Sé que muchas veces es una debilidad. Pero yo, la experiencia, ¿verdad? La oportunidad que yo he tenido en equipos anteriores y he podido ganar, hemos podido ganar, no han sido nunca con un centro dominante de esas características. Y mi juego se basa más en lo colectivo que en lo individual, no que solo un jugador me domine. Esta liga es demasiado fuerte en el sentido del calendario intenso, de día tras día tu juega. Uno empieza arriba, una lesión que Dios no lo quiera, ¿verdad? Es saludable, que todo el mundo quiera saludable. Pero te puede cambiar de la noche a la mañana si depende solamente de un jugador. Tienes que prepararte. Si no está este hoy, tú puedes seguir compitiendo. Y por eso es que son importantes los grupos grandes. Y nosotros, pues, yo trato de desarrollar los 10 o 12 jugadores. En caso que no tenga este hoy, como me ha pasado, pues, hemos trabajado con nosotros y nos hemos puesto en unas posiciones para que puedan seguir funcionando el equipo. Si uno tiene la bendición, la oportunidad de conseguir un refuerzo de esa magnitud, pues, no le va a decir que no. Pero todos siempre hay que tener en cuenta que no es coger un talento porque es mejor que este y punto. Es que funcione con lo que tenemos alrededor. En el caso de Quebradilla, creo que ha hecho un buen trabajo porque los que tienen alrededor se complementan muy bien. En el caso de nosotros, no creo que la necesidad sea un centro principal porque le cubre el espacio a Condi. Entonces, pues, no creo que añada más al equipo. Si no, pues, puede ser que sea un poco mejor que Condi, pero no quiere decir que me va a hacer el equipo mejor. Así que esas son las cosas que hay que analizar en la parte de formar un equipo. Al final del día, no es que uno se cierre y diga esto es así, así, así. Pero ese es el plan de hoy original, esperar que llegue Condi, cómo funciona. Y si vemos que es una, pues, en la posición de cuatro podemos tener un jugador de la característica que sea un 4-5, con más fortaleza, etc. Los refuerzos al final del día, yo siempre he dicho que son complementos. No en el sentido que complementos que no van a ser protagonistas, sino que tú lo buscas a base de lo que no tienes como nativo. Y tiene que hacer que mezclen con los nativos, porque al final del día tú puedes cambiar el refuerzo, pero al nativo tú no lo puedes cambiar y decir, no, no, yo no quiero a Condi, por decir, voy a buscarme un centro que sea más tirador. No hay tantos en el país para buscarlo, etc. Así que los refuerzos, yo los utilizo de complemento y busco lo mejor disponible, pero que sea dentro del grupo que necesite. Así que, nada, entiendo lo que puedes comentar. Es un proceso, no cerramos a que este es el punto final, pero hoy, por ahí se transcurso vamos. Durante el transcurso hemos cambiado. Era Sherlock Mann, se lesiona, se incorpora a Jomal, fue Víctor y yo el Clark en este momento, no sabemos si van a continuar, si van a ser ellos al final del punto. Regresa a Condi, de dos de un medio antes llegue Condi, cuando llegue Condi, pues cambia un poco la estructura, maybe Clark es el cuatro, tres es el otro, etc. Así que, no es lo ideal, pero hay que ajustarse a la realidad de nosotros. La realidad de nosotros es que Condi y Waters van a llegar casi todos los años tarde y tenemos que buscar lo mejor disponible con los nativos que tenemos en el momento. Así que, y al final del día, pues ajustar con lo que tengamos lo mejor para el equipo. Si son este, con este, pues buscar esa mezcla. Esa es la parte difícil del básquetbol. Esto nos trae diferentes preguntas al momento. La primera es, la última vez que yo chequeé el roster de Carolina, habían como nueve armadores. Ahora mismo tiene cinco disponibles, porque está, obviamente está Guillermo Díaz, está Philly, está Philly. Para Guillermo, tenemos cinco armadores, más el rookie, sería James, eso serían seis. La mayoría de las posiciones de los 15 del roster activo son ocupadas por armadores. Claro, en un momento dado se entendía porque no estaba Tremor, hubo una serie de lesiones te obligó a firmar a Joseph Soto a última hora antes del inicio del torneo y yo creo que en un momento dado lo que tenían era hasta dos armadores porque Jonathan García también estuvo lesionado. Nos cubrimos, nos preparamos para cubrirnos en esa posición, se nos lesionó Evander, Jonathan, Filiberto y nos quedamos con Joseph Soto y James de Jesús en un momento. Por más que, ¿verdad? Guillermo Díaz, que era como un sustituto de que puedes jugar la dos y la uno con un seguro de vida, ¿verdad? Como uno le llama, de la uno, también se nos lesionan. Así que fue algo que por más que uno no nos preparamos para eso, pues no pudimos, ¿verdad? aguantar esa situación, pero dentro de todo, gracias a Dios, Joseph Soto estaba gente libre, lo cogimos y ha hecho un trabajo espectacular, se lesionó también a varios vejos ahora, así que, pero nada, ahora pues son muchos y tenemos que buscar la manera, ¿verdad? Como un caje, no hay que amar para tanta gente, lo sé, pero la temporada sigue corriendo, se lo cierran otros y otros y hay que seguir, hay que seguir, no es así de fácil decir, mira, me voy con estos tres y los demás para su casa, no es así, hay unos compromisos con ellos, contractuales y una necesidad del equipo, no puedo, como corre la temporada, hemos visto muchos equipos con lesiones, que cómo cubrimos esas bajas, así que, no está de más tenerles, protegerse en esa posición. En el caso de los refuerzos, ¿cómo tú catalogas al momento el desempeño de A.R. Clark y Víctor Ruth con los gigantes? Mira, ha sido, ha sido, el resultado creo que con ellos es de 5 y 3, 5 y 3, sí, 5 y 3 al momento, creo que pueden ser mejor, más agresivos, dominar un poco más en el aspecto de la pintura, pero yo creo que siempre, como dije, para mí la fortaleza es el grupo completo, no, yo no, no le puedo poner toda la presión a los refuerzos, porque para mí eso es más fácil de detener, el grupo es el que tiene que mejorar, subir completamente el nivel y nada, el día de hoy estoy contento con su trabajo, pueden que puedan mejorar, al igual que pueden mejorar Tremont Water, pueden mejorar Yomal, etc., pero al día de hoy estoy contento con su verdad, con lo que nos han brindado. Yo no voy a entrar tanto en la controversia de lo de Cheldon Mann porque ayer Cheldon Mann jugó y el que tuviera duda de la apreciación de la gerencia de Carolina con ver el juego puede dar que lo que él expresaba no necesariamente era la realidad, él no estaba un 100% y se vio y se vio en el juego de Manatí pero tú como dirigente y a todas estas no sé cuán de lleno tú estés involucrado en las determinaciones de quiénes son los refuerzos que se quedan al final del día pero tu posición era seguir dándole oportunidad a que él se sanara a un 100% para reincorporarlo o meramente pues ese desespero No, honestamente la situación fue esta cuando él se lesiona se espera que juegue al otro día le preguntaba cómo estaba etcétera toda la situación y nos dijo ya el próximo juego debo jugar la verdad que no estuvo fuera tres semanas cogió terapia todo el proceso cuando le decimos tienes que no vas a volver me siento bien vas a volver tienes que pasar por el proceso de práctica para ver porque cuando yo lo incorpore al equipo en el roster para jugar yo tengo que dejar a alguien libre entonces si él no puede jugar juega hoy a lo mejor hoy se sentía bien al otro día si no se siente bien no puedo decir el que se puede traerlo y descansarlo eso fue lo que se le pidió se practicó aquí y él no estaba listo practicó un día al otro día no pudo practicar bien se veía que tenía dolor no estaba bien le dije hasta que tú no estés 100% o lo más cerca el 100% no te voy a atraer porque es que no puedo jugamos un día si un día no si tú juegas miércoles por decir estás bien te sientes bien y el viernes ya no puedes jugar porque te molesta o no me puedes jugar al mejor porque no van a estar al 100% durante la temporada pero tu mejor capacidad entonces me limita y no puedo decirle al refuerzo ven tú hoy no puedo estar con entre y sale además de que son dos posiciones distintas entonces pues se desesperó él siente lo entiendo siente que puede jugar etcétera los jugadores son orgullosos pero honestamente lo vimos y no estaba al 100% y es lo mejor que sea para el equipo verdad no puedo pensar en lo personal de cada uno como que es lo mejor para ti para ti para ti tengo que buscar que sea lo mejor para el equipo en ese momento si no está su 100% no es lo mejor para el equipo se desesperó pues exigió le hizo la petición nada agradecemos lo que hizo con nosotros el año pasado fue un trabajo espectacular nos metió los playoff fue una buena corrida que hicimos con él y este año pues lamentablemente llegó se lesionó temprano y pues no había podido jugar jugó solo 5 partidos y se lastimó en Mayagüel en el quinto partido en medio que no pudo jugar mucho con nosotros nada le deseo lo mejor de los éxitos en su carrera profesional que continúe por ahí y no es uno que no sabe si en el futuro nuevamente lo necesitamos y podemos llegar a un acuerdo etc así que pero en estos momentos pues él lo decidió y pues accedimos ahora en el caso tuyo como dirigente como esto afecta los planes que tú tenías con el equipo de los gigantes de Carolina nada la posición de refuerzo tú siempre puedes no siempre va a conseguir un tipo como Sherlock de esos niveles porque Sherlock es una habilidad que tiene espectacular de anotar pero siempre esa posición tú puedes manejarte el refuerzo tú lo puedes buscar la característica que tú entiendas ¿verdad? más grande chiquito anotador pasador defensor obvio es un poco más difícil no es así como ir a la esquina y conseguirlo ahí ya pero nada creo que no contábamos con Yomar Yomar se integra al equipo en el momento que él está ausente pues no tenemos un backup para la posición de él José Carlos se lesiona también entonces cogemos a Yomar Yomar y crecer con él tenemos que darle la oportunidad a Yomar porque creo que se la merece y es un gran jugador y creo que va a ser parte del futuro de la franquicia por último en la conferencia de prensa que habíamos escuchado hablar de darle oportunidad si no me equivoco era a José Ortiz para la selección llevárselo a los centroamericanos ¿fue a José Ortiz o fue a Jesús Cruz para los centroamericanos? esto ha sido un dilema en días recientes en Puerto Rico donde el Comité Olímpico exige llevarse básicamente el mismo equipo del mundial o un fascismo irrazonable al equipo del mundial tú como parte del cuerpo técnico que también te pudieras ver afectado porque no estarías disponible de Carolina estar en los playoffs para ir a los juegos centroamericanos honestamente siendo una persona vamos a quitar este momento el sombrero de la selección siendo miembro como parte del bajo en Puerto Rico ¿qué tú entiendes que es lo mejor para Puerto Rico a los juegos centroamericanos incluyendo para el coaching staff porque habría que buscar sustitutos para ustedes? si no primero es una situación incómoda para ambas partes para la federación y para el BCN entendemos ¿verdad? el trabajo que se han apoderado para correr el proyecto ¿verdad? cada equipo y lo que conlleva monetariamente correr todo eso debemos llevar lo mejor posible que tengamos en ese momento pero no es así de fácil porque hay una fecha al límite para presentar el equipo y no creo que se pueda esperar se eliminaron X equipos y ahí vamos así que hay que hacer una proyección y dentro de la proyección que se haga llevarse lo mejor posible ¿verdad? entendiendo se va a afectar los equipos algunos equipos y llegar a ver si se puede llegar a un happy medium ¿verdad? que se pare el torneo no sé cómo se puede hacer ¿verdad? eso es algo que ha pasado en el pasado ya y buscar ¿verdad? balancear lo más posible la ecuación ¿verdad? que también se lleve un equipo bueno competitivo para poder ganar y la parte de acá pues que no se afecten los equipos cómo hacerlo es el proceso es lo difícil alguien tiene que llegar o tenemos que llegar al punto medio de decir mira vamos de esto o pararlo un día dos días tres días whatever no sé ¿verdad? no sé cómo usted está ajustado el calendario cómo en ese momento sé que cuando llegue ese momento para ahí se tomará una decisión más más certera porque hoy estamos hablando de qué equipo es el que va a llegar ahí no sabemos etcétera así que es una decisión difícil que igual para en ese momento para quedar claro tu posición o tu recomendación sería paralizar el torneo si se puede pero es que no sé cómo está el tiempo para los play-offs cómo está distribuida la fecha para los play-offs tenemos una fecha límite para terminar el torneo así que no es algo tan sencillo como decir yo sé que tenemos que buscar la manera de afectar menos a los equipos que estén participando es lo que yo creo que va a pasar el happy medium va a ser ese las expresiones del comité olímpico afectan lo que habías hablado de utilizar estos jugadores centroamericanos para darle la oportunidad a un jugador como Jesús Cruz no, no afecta son jugadores que tienen la capacidad y es la misma meta lo que buscan es la misma meta y no son jugadores que uno diga de reparto que no tienen la capacidad son jugadores que tienen la capacidad para poder jugar y poder obtener lo que queremos es traer la medalla gracias carito vamos